Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. El otro día durante el directo sobre los opars del pasado viernes, un amigo me comentaba sobre el reciente descubrimiento en Egipto, digamos en unas excavaciones en el Cairo, en un barrio del Cairo, en la que se están descubriendo numerosos, digamos, objetos, numerosas estatuillas, y cómo no, una supuesta estatua atribuida al faraón Ramsés II, bueno, una estatua que está hecha a trozos, pero que en principio atribuyen a este faraón, aunque al parecer no hay ningún tipo de escritura y demás que, bueno, declaren tajantemente que esta estatuilla estaba, digamos, erigida en torno a este faraón. Lo que sí, daros cuenta que cerca, muy cerca, digamos, del Cairo, en la antigua Memphis, a escasos kilómetros del Cairo, ahí hace ya más de dos siglos que, digamos, que se descubrió esta estatua que veis en la imagen, una estatua que al parecer fue erigida a ese faraón, a ese mismo faraón, Ramsés II, uno de los faraones que se autopintó, se autodibujó, en numerosas estelas, digamos, grabados en numerosos monumentos, muchísimas estatuas en su honor. Daros cuenta que este personaje, ya digo, esta estatua que podemos ver en un museo, ya digo, a escasos kilómetros del Cairo, en la antigua Memphis, nos mostraba distintas peculiaridades, cómo podían lograr esa perfección, esa finura, digamos, en las estatuas, esa perfección en todos los aspectos, tanto geométricos, simétricos, a todos los niveles, y cómo no, ese pulimiento. Se dice que esta estatua, este coloso de Ramsés, está realizado en granito rosa, lo que nos invita, bueno, a preguntarnos cómo con las supuestas herramientas que tenían los antiguos se lograba, digamos, este tipo de trabajo. Los que somos albañiles y hemos trabajado todo tipo de herramientas y, digamos, materiales, sabemos que estas cosas, si las analizas detalladamente, son imposibles, o sea, no es que sean difíciles ni nada, son imposibles, ya digo, según la historia oficial, porque evidentemente son reales que las realizaron, pero ¿cómo y quiénes? Si vemos esta antigua estatua, digamos, de otro faraón, si nos fijamos en la parte de arriba, en la parte de la cabeza, evidentemente podemos ver ciertas similitudes, por ejemplo, con ese coloso de Ramsés II. Pero si vemos, digamos, la reciente, esta última, digamos, figura que atribuyen a Ramsés II, podemos ver, digamos, un parecido aún más consonante con esta estatua que estamos viendo. Esta estatua que estamos viendo es Akenatón, ese, digamos, personaje enigmático que, bueno, aparece con esa especie de cráneo, digamos, alargado. Y esta última estatua que se ha descubierto que atribuyen a Ramsés, que ya digo, no hay ningún tipo de escritura ni mención que refiera a que esa estatua es de Ramsés, en principio, pero ya digo que esa estatua, ese cráneo que está hecho dos trozos, por decirlo de alguna manera, en, digamos, en esa estatua que han encontrado, es un cráneo de estos alargados. O sea, quizá podíamos definir que esa figura podría ser también de Akenatón, ya digo. Es una figura que la conocemos por distintas atribuciones a lo largo de la historia. Refiriéndonos a imágenes grabados que hay, digamos, referidos a ese, digamos, faraón rebelde. Aquel que, bueno, tacharon de la historia o intentaron tachar, destruir, enterrar, todo el legado que aquel faraón había dejado. Todo porque quizá empezó a mostrar, ya digo, en sus estatuas, en sus grabados, en su legado, su verdadera idiosincrasia. Esta ya habéis visto en esa otra imagen de Akenatón, como, bueno, esa figura escultural y atlética que querían, digamos, mostrar los faraones, en realidad quizá nada tenía que ver con, digamos, con su verdadera forma, por decirlo de alguna manera. Aquí veis que, bueno, todo siempre con esa especie de barriguita, esas caderas anchas. Y aquí podemos ver una imagen que es atribuida a Akenatón y Nefertiti, su consorte. Al igual que su progenie, sus hijos o hijas. Que aquí veis que de la misma forma desde que eran pequeñitos, con esa tripita, esas anchas caderas y sobre todo esa cabeza alargada, ya digo, desde que eran pequeños. Aquí siempre adorando al dios de turno, por decirlo de alguna manera. Ya digo, otra imagen de Nefertiti, también con la misma adoración a ese dios sol, por decirlo de alguna manera. A ese dios único que empezaron a adorar, por decirlo de alguna manera, esta especie de pareja. Aquí veis, ya digo, con su cráneo alargado, con estos gorros que siempre llevaban, que lo que trataban era quizá de ocultar esos cráneos. Ya digo que luego distintas estelas han demostrado que Akenatón tenía esa especie de cráneo alargado. ¿Por qué no podemos pensar que esta estatua, digamos, también destrozada, encontrada con ese cráneo alargado, no podría ser también de Akenatón? Ya que su legado fue todo destruido y enterrado, también podríamos referirnos a este personaje. Aquí tenéis una estatuilla atribuida, ya digo, a Nefertiti, a esa consorte también enigmática. Ya digo que de todos estos personajes iremos hablando paulatinamente en distintos vídeos. Y ya digo que aquí tenéis a Nefertiti, también con su cráneo alargado, un enigma que se repite, ya digo, desde la antigüedad. Distintos gobernantes, distintos personajes importantes que presentaban siempre ese cráneo alargado. Pero todo esto nos hace pensar si de verdad, ya digo, esa dinastía XVIII a la que pertenecían Akenatón y, digamos, sus parentescos más cercanos, sus padres, sus abuelos y demás, que también encierra, por supuesto, un gran misterio toda esta historia. Pero ya digo, ¿y si simplemente todos estos personajes que reinaban, al menos desde un momento concreto en Egipto, son todos con este cráneo alargado? ¿Y si también ese Ransé II, a pesar de que luego en distintas tumbas y demás nos han querido mostrar que unos eran unos y otros otros? ¿Quién nos dice que todos estos personajes, de alguna manera, no enterraban a personas corrientes? Por decirlo de alguna manera, o cualquier otro asunto relacionado para esconder, digamos, sus verdaderos cuerpos. O incluso, ¿quién nos dice que los científicos, los descubridores, que han ido descubriendo todos estos legados extraños, que quizás no les interesa que la mayoría sepamos, no han ido sustituyendo, digamos, distintas fotografías, manipulando fotografías, manipulando datos, no han ido ocultando todos estos, ya digo, todos estos descubrimientos. Porque, evidentemente, si esa estatua, en realidad, digamos que la asignan definitivamente a Ransé II, porque encuentran pruebas, pues veremos que ese faraón que, bueno, continuamente se relaciona con el éxodo, aunque, bueno, para mí esa historia ocurrió mucho antes, quizás en esa dinastía XVIII, que ya digo, todos estos asuntos ya los iremos viendo. Pero ya digo que, ¿y si esa estirpe siguió en adelante? Y ese, por decirlo de alguna manera, faraón que atribuye al éxodo, Ransé II, también tenía el cráneo alargado, como sus antecesores, y quizás, bueno, sus predecesores también lo fueron. Ya digo que todo esto es un enigmático mundo en el que nos adentramos en, bueno, la cara oculta de los dioses, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, esto de los cráneos alargados, como todos sabemos, no es una cosa que tan solo sucediese en Egipto. Lo podemos encontrar de distintas formas, con, digamos, distintas notas en todos los rincones del mundo, desde leyendas, pictogramas, estatuillas, o incluso, como estos cráneos, por ejemplo. Estos cráneos de Paracas, aquí tenéis, el continente americano, por decirlo de alguna manera, que guarda innumerables tesoros. Todos estos cráneos que nos muestran que, además de que estos personajes, bueno, ya hemos visto que quizás estaban reflejados, por ejemplo, en un antiguo rey, emperadores, o faraones, de distintas culturas de la antigüedad, podemos ver que quizás, bueno, como muchas historias cuentan, muchos los señalan como extraterrestres que vinieron de otros mundos. Quizás, saber si estos personajes, bueno, provienen, digamos, de otros planetas, o simplemente son razas, que quizás de una u otra forma pertenecían, ya digo, a nuestra antigüedad, y que quizás quedaron casi extinguidas, y por qué no, bueno, eran los más antiguos, y empezaron a procrear, digamos, de alguna forma en la que, bueno, de la única que les había, bueno, posibilitado, quizás dura, mediante la ciencia de clonación, y demás, empezaron a hacer lo que, quizás no podían hacer, digamos, naturalmente, por algún motivo, o sea, todo esto, ya digo, que ya lo iremos viendo, pero evidentemente, una cosa queda clara, que la ciencia, al margen de descubrir, todos estos, digamos, cráneos alargados, de distintas formas, ya digo, nos muestra, que analizando, el ADN, de sus distintas partes, tanto a nivel óseo, tanto a nivel, digamos, químico, tanto, a nivel de restos, que se han encontrado, en distintos cráneos, de sustancias extrañas, e incluso pelo, todos estos, todos estos restos, han sido analizados, y en su mayoría, han, bueno, han declarado, claramente, que estos personajes, nada tienen que ver, con la raza humana, o sea, su composición, digamos, su ADN, nada tiene que ver, con nuestro ADN, es una especie, distinta, totalmente, a nosotros, como todos sabéis, muchos investigadores, digamos, más tradicionales, bueno, pues muestran, que todos estos descubrimientos, digamos, que son, cráneos, que desde la antigüedad, han sido deformados, digamos, a dredes por el hombre, como muestran, por ejemplo, distintas tribus, que quedan aún en el mundo, como unas tribus, de unas islas de Hawái, por decirlo de alguna manera, en la que aún sus habitantes, desde pequeños, bueno, son, digamos, guiados a que su cráneo, se ha alargado, mediante, liándole, cuerdas y demás, o sea, una antigua costumbre, que quizá, había en el mundo, desde la antigüedad, hay distintas, digamos, estatuillas, grabados, también, por distintos sitios del mundo, en los que, esa forma, en la que, quizá, personajes, como, bueno, podrían ser Siba y Parvati, como, bueno, os mostré en alguna fotografía, en un vídeo anterior, de esta serie, de, bueno, de la historia desconocida, o sea, esos personajes, que quizá, a su, a su descendencia, o quizá, a su pueblo, los llevaban a, bueno, a, imitar el modelo de sus dioses, de ellos mismos, de esos faraones, que quizá, eran los dioses, porque, evidentemente, aunque, ya digo, que hay muchos investigadores, que, bueno, quieren ocultar, toda esta información, tras ese velo de esas tribus, pero, evidentemente, como muchos han explicado, muchos autores han explicado ya, el, digamos, esa capacidad craneal, de esos cráneos, es infinitamente mayor, que nuestra cavidad craneal, craneal, o sea, eso es, imaginaros, por ejemplo, todos habréis visto, al menos en fotos, o en vídeo, o algo, o sabréis de, bueno, estas sandías cuadradas, que hay, que en realidad, en vez de tener la forma, de las sandías habituales, son cuadradas, o sea, esa sandía, desde que es pequeña, por decirlo de alguna manera, o lleva de un tamaño, es, digamos, cultivada dentro de unos moldes, que de que coge ya esa forma, pues luego, ya va creciendo con esa forma, y por eso salen cuadradas, pero no por, digamos, alterar su forma, alteras, digamos, su contenido, su volumen, que es lo que le sucede a todos estos cráneos, si fueran, digamos, cráneos, de estos manipulados, adrede por el hombre, como todas estas tribus, evidentemente, tendrían, la misma capacidad craneal, que el hombre, pero evidentemente, si tiene, bueno, quizá el doble o más de capacidad, que la capacidad craneal del hombre, pues es una de las formas, en las que, podemos ver, que estos cráneos, nada tienen que ver con el hombre, ya digo, que no solo a nivel de lo que se ve, ya digo, los que lo han visto, in situ, estos cráneos, han quedado, digamos, pasmados, porque han visto que, esos cráneos, nada, tienen que ver con una cabeza humana, por muy deformada que esté, otra prueba más de que, bueno, hay distintas, bueno, distintos registros de, quizá, distintas especies extrañas, en nuestro planeta, distintas razas extrañas, que nada, tienen que ver con nosotros, es el niño de Starchis, que también tocaremos luego, detalladamente, ya digo, en algún vídeo, pero en principio, este, este cráneo del niño de Starchis, el niño de las estrellas, pues en realidad, nos muestran, los distintos análisis, que, digamos, se han llevado a cabo, a lo largo de años, en distintas, digamos, laboratorios, importantísimos del mundo, trabajos llevados a cabo, por JoyPay, y su equipo, por ejemplo, que fueron los que, bueno, comenzaron, e hicieron un gran trabajo, sobre este, digamos, sobre este cráneo, y que como distintas investigaciones, de, por ejemplo, esos cráneos de Paracas, pues podemos ver, que este cráneo, tenía incluso sustancias, que analizaron, con una especie de restos, por ejemplo, de sangre, aunque no tenían que ver nada, con la sangre, y ya digo, no tenía que ver nada, su composición, con nada conocido, digamos, por el hombre, al igual que tanto su, bueno, su grosor, el grosor del hueso craneal, era mucho mayor, mucho más resistente, que, el hueso humano, o sea, su composición química, anatómica, y, a ningún nivel, nada tenía que ver, este cráneo de Starchis, con, digamos, con el humano, al igual que pasa, ya digo, con esos cráneos de Paracas, también este niño de Starchis, así como distintos cráneos, de estos de Paracas, aunque el niño de Starchis, y los cráneos de Paracas, no tienen tampoco, el foramen magnum, o sea, la unión que hay, bueno, entre la cabeza, bueno, y la espina dorsal, por decirlo de alguna manera, pues bueno, si por ejemplo, o sea, la forma en la que, con esta, no es, ni la del niño de Starchis, ni la de los cráneos de Paracas, es, igual que la del humano, el hombre, por decirlo de alguna manera, ya digo, que todos estos personajes, quizá nada tienen que ver, con, la raza humana, o al menos, poco tienen que ver, con que le sean, la misma raza humana, daros cuenta, que, en distintos grabados, en cuevas, de los cavernícolas, por decirlo de alguna manera, se han encontrado, por todo el mundo, distintas guanyinas, distintos personajes, misteriosos, quizá, si nos damos cuenta, en este personaje, de Sego Canyon, y quizá, en ese otro personaje, digamos, de, el niño de Starchis, podemos encontrar, quizá, ya en la antigüedad, hace, decenas de miles de años, los antiguos pobladores, de, las cavernas, por decirlo de alguna manera, ya conocían a estos personajes, y, bueno, al igual que pintaban, en unos lugares, bisontes y demás, pues, también pintaban, como ya sabemos, pues, distintos personajes, como este, ya digo, muy parecido, al niño de Starchis, podemos ver que, la mayoría, digamos, de los gobernantes, y demás, siempre, han intentado, implantar, de alguna manera, distintos gorros, y demás, que, podrían ocultar, al menos, en los casos, en los que fueran, esos cráneos alargados, aquí tenéis, en la antigüedad china, también, como, esto, esta especie de gorros, podrían disimular, una, deformidad, parecida, pero, si nos vamos a las antiguas historias de China, como no, hay otros personajes, también, con un cráneo raro, esos ropas, que, presuntamente, se descubrieron, ya, bueno, prácticamente, cerca, hace cerca de un siglo, digamos, en esos inhóspitos lugares, que hay en China, y que, ya les digo, iremos tocando, poco a poco, eso es, desierto del Gobi, y demás, pero, ya digo, esos ropas, esos personajes, también, con un pequeño cuerpo, y una cabeza desproporcionada, que, presuntamente, ya digo, se descubrieron, ya, hace cerca de, bueno, de 90 años, en China, todos estos personajes, todas estas historias, nos demuestran, que, quizá, ha habido, o hay, distintas especies, en, bueno, en la tierra, pero, como siempre, señalarlas como extraterrestres, señalarlas como ángeles, como diablos, como, por unos u otros, es lo que, quizá, empiece a confundirnos, y, hay que ir, ya digo, paso a paso, con todo esto, hace, ya, más de una década, en, las investigaciones, que, bueno, se llevan a cabo, en el ADN, la genética, y demás, pues, se descubrió, digamos, una parte del genoma humano, HAR, H-A-R-1, esta parte de, digamos, del genoma, del humano, al parecer, no existe, en ninguna otra especie, de nuestro planeta, lo que hace ver, que al igual que, estos personajes, digamos, estos cráneos, como el de, el niño de Starchill, estos cráneos, como los de Paracas, estos cráneos, que quizá, se asimilan, bueno, a esos faraones, y a esos dirigentes, de tantos lugares, del mundo, ya digo, que, quizá, esos personajes, no sean, digamos, de este mundo, de este planeta, pero quizá, nosotros tampoco, porque, aunque, bueno, se relaciona nuestra evolución, con uno u otro homínido, daros cuenta, que en realidad, si empezamos a analizar, con muchos investigadores, llevan ya mucho tiempo, mostrando datos, a muchos niveles, los patrones, de cualquier homínido, o incluso de, la mayoría, o cualquier animal, digamos, como de la tierra, pues, quizá, no tiene mucho, digamos, en parecido, con nosotros, porque, daros cuenta, que, al margen, de los patrones, de pelo, las uñas, la piel, o sea, a todos los niveles, de resistencia, eso, al ambiente, o sea, si fuéramos, tan naturales, no nos debería, de afectar, tanto, digamos, el clima natural, ni el frío, ni la calor, ni el sol, como, a todos los animales, les sucede, ya digo, que hay, distintas investigaciones, que, bueno, en ningún patrón, coincidimos, por ejemplo, con cualquier onínido, ya digo, a nivel de pelo, de piel, incluso, de uñas, o sea, los huesos, incluso, no tienen la misma, estructura, la misma, fortaleza, la misma composición, por decirlo, de alguna manera, hay investigaciones, que resaltan, incluso, que nuestra genoma, nuestro ADN, tiene miles, más de 4.000 deformidades, o sea, somos como una especie, que se ha ido deformando, de alguna manera, y por algún motivo, todo esto, es una cosa, que, ya os digo siempre, si analizamos, el mundo, de la naturaleza, sobre todo, el mundo, de las plantas, los distintos cruces, que se hacen, con las plantas, las distintas, posibilidades, que da, el clima, al cultivo, a la vida, de una u otra planta, quizá, también, empecemos a comprender, todos estos asuntos, porque, ya digo, que, como, llegó, la especie humana, a presentar, tantas deformidades, o sea, no es, temas de evolución, sino deformidades, en nuestro genoma, cosas que, nos deforman, de una, antigua raza, que quizá, existió, ya digo, quizá, una raza, una antigua raza, extinta, de la que procedemos, parecida, a estas otras razas, que también, pueden ser, razas, que también, bueno, casi se extinguieron, por decirlo, de alguna manera, y que eran nuestros, antiguos gobernantes, quizá, distintos experimentos genéticos, con uno u otro fin, empezaron a formar, digamos, una nueva especie, ya digo, quizá, con parte de ellos, con parte de, algún, animal de la tierra, o simplemente, con, experimentos, de mutaciones, o sea, todo es posible, con, con todas estas historias, que ya os digo, o sea, si nos vamos a, bueno, a Babilonia, ahí podemos encontrar, que sus dirigentes, sus deidades, pues llevaban, eso, la piña de los dioses, al igual que la llevaban, en la mano, la llevaban, digamos, reflejada, en, bueno, en su cabeza, esa especie de gorro, ese turbante, siempre, en forma de cono, quizá, tratando de ocultar, todo el mismo secreto, ese cráneo, alargado, os cuenta, que nos podemos ir, a cualquier parte del mundo, aquí tenéis, bueno, la capadocia, con tantas, bueno, historias, por contar sobre ella, que iremos tocando, estos, colosos, de, el monte, Menruth, esos, eso, esas cabezas, que como veis aquí, pues también, van reflejadas, con, esa especie, de, cono, esos sombreros, alargados, también, quizá, estas cabezas gigantes, en este monte, también, podían reflejar lo mismo, ya digo, que, en esta zona, de la capadocia, Cajataljoyu, Gobekli, Tepe, o sea, distintas ciudades, incluso, ciudades que, se han dejado, cubrir, por el río, o sea, en distintas obras, pero ya digo, que, en esas, en esa nevalicor, y que, presuntamente, bueno, tras descubrir, esos, estratos arqueológicos, bueno, incomprensiblemente, se dejó, de pasar, bueno, las nuevas obras, del río, pasar, eso, el río, por encima, dejarlo, sepultado, bajo, las aguas, y ya digo, en esa zona, se han encontrado, incluso, pues este tipo, de cabezas, con ese, bueno, con esa serpiente, enroscada, por decirlo, de alguna manera, ya digo, que todo esto, es un mundo, impresionante, todo este, mundo de, los cráneos, alargados, todo este mundo, en el que, parece que hay, algún tipo de raza, que, bueno, quizá, en algún momento, incluso, empezaron a ser, nuestros dioses, por decirlo, de alguna manera, quizá, fueron los que empezaron, dirigirnos, a un tipo de vida, a un tipo de adoración, distinta, a la que había, digamos, en la antigüedad, quizá, la gran deidad, ese universo, ese gran universo, creador, de todo lo que hay, dentro de él, porque es infinito, es, mucho más grande, que cualquier deidad, que apareció, digamos, en un momento dado, si nos vamos a la India, pues podemos ver, a las deidades hindú, incluso, a todo el mundo, del budismo, también relacionado, con esos cráneos, alargados, con esa, también relación, con la serpiente, en esa, siempre con ese casco, alargado, siempre con ese casco, a forma de piña, y también, podéis ver, cómo, está, Shiva, haciendo una especie, de ceremonia, como, coronando algún, siervo, de alguna manera, por decirlo, y en la que veis, como, eso, como está enroscando, una serpiente, en su cabeza, haciendo, como, bueno, como ese, capirucho, a forma de piña, pero con una serpiente, esta figura, esta figura, está, quizás, en, ya digo, en el sitio, donde, más, podamos ver, esta piña, representada, como, ese símbolo, de, esa, bueno, mística, que incluye, a todo el mundo, todas las culturas, reflejan, este, místico símbolo, pero, ya digo, ninguna, como, esta, estas torres, estas, miles, de torres, que, aparecen, en, digamos, en este centro, arqueológico, de Angkor Wat, ya digo, en Camboya, en las que, todas las torres, son, eso, piñas, esa piña, que también, corona, las cabezas, de los dioses, y los báculos, de los dioses, y aquí veis, como, bueno, quizá, el monumento mayor, bueno, a la piña, y acompañado, como no, también, de esos dos pavos reales, asociados, también, como ya hemos dicho, en algunas historias, a, ese, Isis y Osiris, ya digo, que resulta curioso, que mientras, que, todos estos símbolos, y todos estos mensajes, de la antigüedad, no son ocultados, digamos, por todas las religiones, como ya digo, que nos gobiernan, si, vemos como, ya digo, el monumento más grande, a esta piña, reside, en el Vaticano, y bueno, pues ya digo, aquí, digamos que, revisando otra vez, esta imagen, de este curioso personaje, de Akenatón, este personaje, que empezó a mostrar, quizás, su verdadera forma, su verdadera cara, digamos, a su pueblo, y que fue quizás, uno, digamos, de los motivos, por los que, fue perseguido, y toda su obra, todo su legado, fue intentado borrar, ya digo, de la verdadera historia, esa que, quizás, hay, un poquito más allá, de aquellos, que nos quieren contar, y ya digo, muchachos, aquí, iremos viendo, apuntillos de estos, iremos viendo, historias de estas, e intentando, cuadrar todo, ya digo, la naturaleza, las historias, las leyendas, los monumentos, y eso, a ver que nos sale, y bueno, muchachos, pues, como os digo siempre, creo que ya hemos echado un ratillo, sobre este tema, y eso que os digo, que somos uno, que soy otro tú, j Conclado, no, que no, la naturaleza, es decir, yo, y yo, la naturaleza, Gracias.